La misión se llevó a cabo en tres veredas del corregimiento de Tapartó, La Lejía, Monteverde y Leirene, donde se realizaron actividades para profundizar la fe católica. Se realizó toda una semana de actividades, de encuentros familiares, de visitas domiciliarias, de catequesis con los diferentes grupos, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, y se hicieron varias actividades, un lucernario para el Santo Rosario, un viacrucis, renovación de las promesas matrimoniales, fueron varias las actividades que se realizaron durante esta semana en las tres veredas. Esta misión se realizó desde el Arquediócesis de Jericó, con los jóvenes que están en proceso de formación. Los jóvenes tienen al finalizar la etapa académica del año un campamento de misión, entonces ellos se distribuyen por etapas, son tres etapas que hay en el seminario, los que están iniciando que se llama etapa introductoria o propedéutico, luego el discipulado o filosofía, y luego ya la etapa de configuración que es la teología. Estas tres etapas, cada uno de ellos estuvieron en las diferentes veredas. Por lo pronto, se pretende continuar con procesos que consoliden la unión entre la comunidad y la parroquia.